Te consume muy cabrón la idea de que pudiste, de no saber qué hubiera pasado si sí hubieras hecho lo que en ese momento decidiste no hacer por algo en miedo, de que la sociedad te vaya a juzgar, o que no te salga como tú esperas, o que simplemente decías que por flojera no. Es el sentimiento, creo yo, de culpa y de tristeza de que no hiciste las cosas en el momento que tenías que hacer. Bueno, que las pudiste haber hecho. De arrepentimiento toca yo. Yo sé. Ándale, más bien. Yo oí una enfermera que hizo una hicieron como un estudio de alguna universidad donde le preguntaban a las enfermeras qué es lo que más les decían sus pacientes de enfermedades terminales, qué es lo que más arrepentían en toda su vida. ¿Qué es lo que se arrepentían? Y dicen que la respuesta era muchas, muchas un porcentaje abismal era el no atreverse a hacer algo y al estar con su familia también estaba por ahí. Creo, no me acuerdo muy bien, pero la de la familia estoy seguro. El arrepentimiento debe corroer bien cañón, bien duro, eh. Cañón. Hay una película que creo que que frasca muy bien en esta conversación. No recuerdo cómo se llama. Recuerdo que era de Morgan Freeman y no me acuerdo si era Jack Nicholson, que que creo que sí es Jack Nicholson, eh. O sea, no, no lo estoy parafraseando. en la cual uno de ellos ya está en terminal, ¿no? O sea, le dicen que tiene creo que seis meses de vida. De vida. Y él tiene una lista de cosas que siempre quiso hacer en toda su vida y va con Morgan Freeman a que lo acompañe. O sea, que ellos tomen esa aventura de hacer lo que está cada una de las cosas que está en esa lista. Y está muy cañón. Creo que en una de ellas pues era también como arreglar las cosas con su familia. Sí. Era arreglar las cosas con su familia y todo. Y no recuerdo bien en qué acaba y todo, pero al final de cuentas sí es una experiencia muy bonita y te pone a pensar de aprovechar cada, cada momento que la vida te está dando en este momento. Es que hasta ahorita yo me cuestioné, toca yo. O sea, empecé a ser como un, un, una reversa de cosas que no he hecho. Nada más porque no me he atrevido. Y lo piensas ahorita y dices es que todavía tengo una vida para hacerlos. Pero el tiempo pasa rapidísimo y no me imagino el arrepentimiento que pueda llegar a sentir una persona. Ojo aquí, de saber que no hicieron cosas de las que ellos sabían que tenían un potencial bien cabrón de lograr. Ahí es cuando creo que duele y quema bien cabrón. Y ahorita me estoy acordando de algunas. Y que si te cala. Sí, pasa. Es que creo que es muy normal. Más de alguno hemos dejado de hacer cosas o nunca hemos hecho algo por, por X o Y razón. Sí, pero no sé. ¿Quieres que todos tengan alguna? Sí. O sea, creo, ¿crees que sea posible cumplir todas y llegar como realizado? De yo no, yo no me hizo falta nada. O sea, sí me atreví a todo lo que me propuse. Puede ser. La verdad, no todas las personas y tal vez haya personas que están viendo, escuchando esto que van a decir como nunca vas a dejar de buscar este satisfacer necesidades. Pero creo que hay una persona, puedes llegar a un punto en el cual dices como todo lo que yo quise hacer en estos momentos de la vida lo hice y lo logré. Y independientemente del resultado que haya sido, lo hice, lo disfruté o no lo disfruté, pero aprendí de la experiencia y me di la oportunidad de hacer las cosas y no me quedé solamente como la mayoría de las personas que dicen ah, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer mañana. O no sé, de que voy a intentar un nuevo deporte mañana. Mañana. Y nunca llega ese mañana, güey. O sea, siempre te la llevas de mañana, mañana, mañana y nunca llega ese día, güey. Justo, es como el pensar que tienes un tiempo ilimitado. Ajá.